que tal amigos les habla su amigo juan carlos gómez de su canal cool hit channel tutoriales y más en este vídeo vamos a ver cómo se hace el mantenimiento de una unidad paquete marca train de 5 toneladas vamos a desarmarla y vamos a checarle sus motores vamos a hacerle limpieza al serpentín y checar que todo esté funcionando óptimamente para su correcto funcionamiento que hay amigos no le cambien continuamos bueno ahorita ya procedimos a desarmar el equipo está vamos a darle una limpieza con su cárcel este equipo pues es semi nuevo ha de tener unos 23 meses que lo instalamos y este vamos a limpiarle con la cárcel vamos a limpiar todo su serpentín y vamos a levantar su tapa del motor para limpiar por dentro lo que es el serpentín tengan mucho cuidado siempre que vayan a desarmar este tipo de motores hay que cerciorarse que estén abajo las pastillas o que no vayan a prender el equipo porque es muy peligroso muy peligroso este levantar la tapa el motor alguien prende allá abajo el equipo funciona y híjole se puede cometer hay un grave accidente la parte interior hay que proteger bien los circuitos los circuitos eléctricos y aquí está su jaula de ardilla también aquí está su serpentín ya este serpentín ya es donde pasa el gas para frío digamos que es como si fuera su evaporadora para aventar lo por aquí ya frío hacia el lugar que vayamos a enfriar y su ducto ok vamos a proceder a seguirlo desarmando y después limpiarlo igual amigos ahorita aquí para cerciorarnos de que este equipo pues tiene corriente para cerciorarnos de que nadie lo vaya a arrancar desconectamos lo que fue él el capacitor lo que es el del compresor y desconectamos también el capacitor para el moto ventilador de aquí que este es el peligroso que no voy a arrancar entonces este siempre hay que tomar en cuenta esos detalles nosotros traemos la cárcher la black and decker esa trae su trae su vasito aquí vamos a vaciar foam cleaner uno a cinco o creo que es uno así uno a cinco y este vamos con su vasito y su cárcher para echarle a todo lo que es la el serpentín ahorita le vamos a dar su sopleteada al serpentín y después su lavada con su foam cleaner vamos a ver Bueno aquí le procedemos a echar su foam cleaner, bueno amigos, estas eran dos unidades paquete Las que les vamos a hacer mantenimiento, en la otra no salía bien el chorro de foam cleaner Pero bueno aquí les dejo el video, arreglamos el vasito y ya avienta bien el foam cleaner Así es como debe de aventarlo para que haga su trabajo el foam cleaner en el serpentín y lo limpie correctamente Bueno ahora vamos a proceder a enjuagar bien el serpentín Ya que el foam cleaner es un ácido muy fuerte y puede corroer lo que es el serpentín ¡Suscríbete al canal! 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 Ya procedemos a limpiar toda la carcasa del equipo y volverlo a armar Este equipo, les recuerdo, está aparentemente nuevo Tiene como 3 meses de uso Es un marca Un marca train De 5 toneladas Entonces hay que proceder a limpiarlo bien, bien, bien Para armarlo Recuerden amigos que si van a desarmar Este motoventilador Así como está Quitado de su posición Siempre desconecten los cables Del capacitor O de plano bajar toda la pastilla del equipo Yo en este caso Pues nada más le quiten Los cables del capacitor Para que no vaya a arrancar y causar un accidente Procedemos a armar el equipo Procedemos a armar el equipo Que se puede hacer A la mitad de la maquina Procedemos a armar el equipo Como nosotras Dejar El peito La maquina Super El peito Los cables Bueno amigos, así concluye el mantenimiento de esta unidad paquete, este mantenimiento preventivo, que no es más que limpieza del serpentín, este equipo pues está prácticamente nuevo, se le hizo una limpieza preventiva a todo, sus serpentines para que enfríe correctamente, espero les haya gustado el video del mantenimiento de unidad paquete de 5 toneladas, marca TREIN. Ok amigos, que pasen buena tarde, nos vemos en el próximo video, bye. Chau. 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 Chau.